Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad, expresándonos, comprendiendo, trascendiendo, con tropiezos, levantándonos, compartiendo. Ayer tuvimos una charla, porque yo lo leo como que tenemos una charla acerca de reducir la importancia anteriormente y las reglas del péndulo. Hoy tenemos el de tener la lucha. Nos sonará a todos. El conflicto de la lucha, el sacrificio, hacer lo que no queremos hacer haciéndolo. Algo así como, me encantaría, pero va a ser que no. Me encantaría, pero va a ser que no. El mundo, como un espejo, refleja nuestra actitud hacia él. Cuando no estamos satisfechos con él, nos da la espalda. Cuando luchamos contra él, te devuelve la lucha. Cuando dejas de luchar, el mundo viene hacia ti. Si simplemente te permites tener lo que tienes en mente, la intención externa encontrará la manera de dártelo. Esto es lo que se llama el secreto, la revista del secreto, la película del secreto, el libro del secreto. Pues aquí lo tenéis, el secreto, facilísimo. Nos hemos ahorrado una pasta en producción, en edición, en marketing, en el logo, en encontrar la tipografía de la letrita, todo eso. Repito, el mundo, como un espejo, refleja tu actitud hacia él. Cuando no estás satisfecho con él, te da la espalda. Cuando luchas contra él, te devuelve la lucha. Cuando dejas de luchar, el mundo viene hacia ti. Si simplemente te permites tener lo que tienes en mente, la intención externa encontrará la manera de dártelo. Y entonces, un día, sucederá algo que otros llamarán un milagro. Deseas desesperadamente alcanzar tu meta. ¿No es así la que tú quieras? Pues deja de desearlo. De todas formas, obtendrás lo que es tuyo. Solo piensa que estás tomando lo que es tuyo. Tómalo con calma, sin quererlo ni insistir. Lo quiero. Entonces, ¿dónde está el problema? Eso significa que lo tendré. Repito, ¿y aquí qué es importante? Y es lo más complicado de entender. Si no estoy satisfecho, me dará la espalda. Si voy en lucha, me dará lucha. Los péndulos imponen un escenario completamente diferente, obligándonos a luchar para lograr sus objetivos, tus objetivos, quieren atraernos. Para ello, debes declararle o declararte la guerra a ti mismo. Y al mundo, cuidado, no poneros nerviosos. Es una manera de hablar. La puedo modificar, claro. ¿Cómo? Con conciencia, por ejemplo. Es decir, debo de declararme que voy a investigarme. ¿Qué he hecho? ¿Por qué he hecho? ¿Y esto? ¿Pero esto dónde lleva? ¿Cuál es la energía que mueve esto? Sí, los péndulos, que son instituciones, amigos, todo el tiempo, religiosas y no religiosas, los que se quieren apoderar de la inteligencia artificial, por mucho que digan, es una institución, es un péndulo. Y va a ser un péndulo gigante. Internet es un péndulo. En manos de Google es un superpéndulo. En manos de Facebook es un superpéndulo. En manos de los gobiernos es un superpéndulo. Los teléfonos que son otros péndulos. ¿En manos de qué? De los gobiernos, de la policía, de todos. Un péndulo. Los péndulos te sugieren que no eres perfecto, por lo que no alcanzarás tu objetivo hasta que te cambies a ti mismo. Y cuando te cambies, debes involucrarte en la batalla por un lugar bajo el sol. Todo este escenario persigue un único objetivo, sacar energía de ti y empujarte hacia la matriz. Es decir, la matrix. Luchando contigo mismo, le das energía al péndulo. Repito, luchando contigo mismo, contra ti, le das energía al péndulo. Luchando contra el mundo, haces lo mismo. Nadie puede obligarte a luchar. Pero no tienes otra opción mientras estés lleno de importancia interna y externa. Si no puedes obtener algo y permitirte tenerlo ahora, posponlo para más tarde. Pero el aplazamiento lleva a que cada momento de la vida se vea como una preparación para un futuro mejor. Uno siempre está insatisfecho con el presente y se consuela con la esperanza de una mejora en el futuro cercano. En este sentido, el futuro nunca llega. Y constantemente se vislumbra en otra parte. Esto es como cuando decimos Dios proveerá. Dios proveerá. Dios te va a proveer con una soberana castaña de derecha a izquierda de arriba a abajo porque tú no entiendes todavía la película porque yo no entiendo todavía la película. Dios hará justicia cuando yo me muera. Dios te va a meter en un viaje cuando te mueras que va a decir vamos a ver, empanado. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Esto es como el concepto de la lotería. Que me toque, que me toque, que me toque, que me toque, que me toque. O el coche que quiero, el coche que quiero, el coche que quiero. Pero cabrón, ahorra por lo menos y cómpratelo. No sé, juega la lotería para que te pase. Te lo he puesto delante 40 veces pero tú no quieres. Y tampoco es así que me lo estoy contando porque estoy un poco haciendo de fábula. En este sentido, repito, el futuro nunca llega y constantemente se vislumbra en otra parte. Por eso, el karma y la esperanza. El karma y la esperanza. Vaya dos palabritas que nos han colado. Con el mismo éxito podrías intentar atrapar una puesta de sol. Permítete tenerlo todo aquí y ahora. Todo, todo, todo. Porque somos todo, todo el tiempo. lo que pasa es que nos gustan los polos. Los polos, no los de chupar. Los de chupar, no. En español se llaman polos, eso que son de hielo. En América Latina tiene otro nombre. No me acuerdo, ahora no me sale. No, no, los polos de control. Mañana, queridos amigos, tenemos un temazo. La coordinación de la intención. Vamos a ver cómo conseguimos dar un pasito para despertarnos, para despertarnos de esta empanada. Porque igual que en el libro y en el podcast que os recomiendo que escuchéis que es la historia de los infiernos. Igual, y que el ser humano se recreó. Los grandes teólogos, latinistas, grieguistas, grecos, todos los que sabían tanto, uno recreó, 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 con los infiernos, el mapa del infierno. Si veis, la parte del cielo es un poco medio aburrita. Pero la hemos vendido así. ¿Quién ha creado el hombre? ¿Quién ha creado la dualidad? El hombre. ¿Quién ha visto la vida como un horror? El hombre. No entramos todavía en los paranormales que supuestamente controlan el mundo. Puede ser, no lo sé, puede ser. Pero sí que tengo claro que nosotros podemos modificar absolutamente todo vibracionalmente. Absolutamente todo, cualquier barrera. creada, impuesta y hasta las que no vemos. Porque esa fortaleza interior vía meditación, vía estar aquí presente, conciencia diaria en lo cotidiano, es lo más fuerte unificado con el amor que existe como vibración en el universo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día hasta mañana.